Siempre habrá una bandera que marque nuestra identidad y nuestro destino. Que transmita el sentido de propósito más allá de los límites establecidos. Siempre habrá una bandera que nos una más allá de colores, fronteras, culturas o tradiciones. Siempre habrá una bandera para transmitir de generación a generación. Que nos represente a nosotros, a los nuestros, para siempre. Siempre habrá una bandera por la que seguir siendo lo que somos. Una iglesia sin paredes, sin límites y que va más allá de lo convencional. Una bandera que no se detiene y trasciende la barrera de lo personal y lo presencial, sea virtual o juntos en un local. Siempre habrá una bandera que nos una, que no entiende de razas, colores, fronteras ni distancias. Que nos iguala. Hombres, mujeres, niños, mayores, altos y bajos. Una bandera que ha trascendido el tiempo y la distancia y lo sigue haciendo. Desde Canadá a la Patagonia Argentina, desde Portugal hasta China, desde Groenlandia hasta la Antártida, siempre habrá una bandera que nos una. Porque su bandera sobre mí es amor. Siempre habrá una bandera que sobresalga de las demás y que nos seguirá presidiendo la bandera que nos representa y nos dice que somos parte de un solo pueblo, una sola cultura, un solo reino. Siempre habrá una bandera que lo engloba todo, que cada vez que ondea nos dice que el centro de las misiones y su razón de ser es Cristo. Y a él le pertenecen todos los pueblos. Hoy levantamos nuestra bandera cristiana para que el amor de Cristo, su luz y su aroma, representados en este símbolo, fluyan a través de los misioneros y alcancen a todas las naciones. Siempre habrá una bandera cristiana. Cristo es nuestra bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Familia Betel. Bienvenida a Generación Sin Límites. Límites. Atrás dejamos una semana llena de bendiciones y de sorpresas. El lunes comenzábamos con un tiempo especial. Ahí, conociendo a los que van, podíamos ver a todos los misioneros de diferentes partes del mundo, escuchando sus anécdotas, las cosas que Dios está haciendo en cada uno de esos lugares y compartiéndonos la labor que están llevando adelante. El día martes, orábamos, intercedíamos por las misiones. Hubo gente que dobló sus rodillas, que derramó lágrimas. Hubo gente que recibió algo más de parte de Dios que tiene que ver con misiones y eso es carga por las misiones. El día miércoles, nuestros niños recibían algo especial en Betel Kids, una enseñanza donde a ellos les ayudaba a amar y a entender un poco más las misiones. El día jueves fue tremendo, pero el día viernes, un tiempo sobrenatural ahí con los jóvenes, un tiempo sobrenatural con las misiones. Podíamos alabar, adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue tremendo. Milagros comenzaron a ocurrir. La gente comenzó a recibir algo más de parte de Dios. Y el día sábado, ayer mismo, cerrábamos con las comidas típicas, con las danzas típicas de nuestro país. Disfrutábamos de un tiempo especial amando y abrazando las misiones cada día más. Y hoy no será menos, hoy será más, porque nuestro Dios va de aumento en aumento. Así que prepárate, porque tenemos un culto especial con misiones. Así que no te pierdas, no te muevas, no te distraigas un momento, porque esto es para no perdérselo. Quiero comenzar leyendo el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Y quiero decirte esto, el Señor te bendiga y te guarde. Versículo 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que ahí donde estás, en tu casa, si estás solo o estás con tu familia, extiende tu mano por un momento. Yo quiero orar por paz en los hogares en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, intercedemos, clamamos a ti en este tiempo y te pedimos que haya paz en cada uno de los hogares. Aquellos hogares que durante esta semana han estado sufriendo por falta de paz. En el nombre de Jesús, venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene de ti y repose ahora en las casas, en las familias. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, queremos alabarte y bendecirte en este culto virtual y queremos disfrutar de las cosas grandes que tú vas a hacer. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos. Opera milagros y prodigios en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Decimos amén, amén y amén. Mi hermano querido, Dios te bendiga y te guarde. Disfruta de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en este tiempo. Haya paz en tu vida. Cantamos juntos con alegría, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Tu sangre me rescató Más tu perdón Más tu perdón Me liberó Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me abrió Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Tu voz me abrió Y a la muerte me abrió Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me abrió Tu sangre me rescató Vivía solo Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy ciudadano Y a la muerte me abrió Y a la muerte me abrió Y a la muerte venció Y a la muerte venció Glorioso día Y a la muerte me abrió 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 Siempre habrá una bandera Que marque nuestra identidad Y nuestro destino que transmita el sentido de propósito más allá de los límites establecidos. Siempre habrá una bandera que nos una más allá de colores, fronteras, culturas o tradiciones. Siempre habrá una bandera para transmitir de generación a generación, que nos represente a nosotros, a los nuestros, para siempre. Siempre habrá una bandera, por la que seguir siendo lo que somos, una iglesia sin paredes, sin límites y que va más allá de lo convencional. Una bandera que no se detiene y trasciende la barrera de lo personal y lo presencial, sea virtual o juntos en un local. Siempre habrá una bandera que nos una, que no entiende de razas, colores, fronteras ni distancias, que nos iguala, hombres, mujeres, niños, mayores, altos y bajos. Una bandera que ha trascendido el tiempo y la distancia y lo sigue haciendo. Desde Canadá a la Patagonia Argentina, desde Portugal hasta China, desde Groenlandia hasta la Antártida. Siempre habrá una bandera que nos una. Porque su bandera sobre mí es amor. Siempre habrá una bandera que sobresalga de las demás y que nos seguirá presidiendo. La bandera que nos representa y nos dice que somos parte de un solo pueblo, una sola cultura, un solo reino. Siempre habrá una bandera. Hoy levantamos una bandera que lo engloba todo. Que cada vez que ondea nos dice que el centro de las misiones y su razón de ser es Cristo. Y a él le pertenecen todos los pueblos. Hoy levantamos nuestra bandera cristiana para que el amor de Cristo, su luz y su aroma, representados en este símbolo, fluyan a través de los misioneros y alcancen a todas las naciones. Siempre habrá una bandera. Cristo es nuestra bandera. Somos generación escogida, llamados a mostrar excelencia. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí y yo sé bien quién soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Lo que dice soy, donde dice estoy, yo sé bien quién soy. En su poder ando, caminando en milagros, viviendo bajo su favor. Yo sé bien quién soy. En su poder ando, caminando en milagros, viviendo bajo su favor. Yo sé bien quién soy. Somos generación escogida, llamados a mostrar excelencia. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí y yo sé bien quién soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Soy quien Dios dice que soy. Lo que dice soy, donde dice estoy, yo sé bien quién soy. En su poder ando, caminando en milagros, viviendo bajo su favor. Yo sé bien quién soy. En su poder ando, caminando en milagros, viviendo bajo su favor. Yo sé bien quién soy. Yo sé bien quién soy. Yo sé bien quién soy. Oh, yo sé bien quién soy. Oh, yo sé bien quién soy. En él yo soy santo, justo En él yo soy bueno y hermoso En su poder ando, caminando mil años Viviendo bajo su favor Yo sé bien quién soy En su poder ando, caminando mil años Viviendo bajo su favor Yo sé bien quién soy Dios me ha hecho maravilloso No importa lo que veas ahora Está a mí su gloria Yo sé bien quién soy Dios me ha hecho maravilloso No importa lo que veas ahora Está a mí su gloria Yo sé bien quién soy Oh, yo sé bien quién soy Oh, yo sé bien quién soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios! Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré volvido Describiré mi vida en tu amor Y ahí, ahí estoy, estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré volvido Santo como tú no hay nadie Dios incomparable A tu visor, a tu visor Que yo no me llevo aquí Ser lleno de espíritu Y llevar tu amor Y una vez más tanto Estando como tú no hay nadie Dios incomparable Amos tú, Cristo Quiero, no me llevas Y ser lleno de ti Y llevar tu amor Y llevar tu amor Por el mundo Estoy rodeada Por los brazos del Padre Estamos rodeados Por canciones De libertad Fuimos liberados De Canadá De altas duraciones Somos los hijos Somos los hijos y las hijas Cuántos declarar Cantaremos Libres Cantaremos libre ностás Amos a Amos a Amos a Amos a Amos Amos a Amos a Amos a Te rescataste, me rescataste y romantaré el senso Te dió y una vez más abriste el mar, abriste el mar para que yo Te rescataste y me encantaré, yo soy hijo de Dios, yo sí lo soy Yo soy hijo del Dios, yo sí lo soy, yo soy hijo del Dios Y ya no soy, ya no soy, ya no soy esclavo, y ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, y ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, no vi más, ya no soy Y ya no soy, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Y ya no soy, ya no soy esclavo del temor, nunca más, yo soy hijo Lo sabemos, que ya no somos igual, porque si tú estás, todo está bien Y yo lo sé, que yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, y mi padre me ama Y yo lo sé, que yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, y mi padre me ama Y yo no sé, que yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, y mi padre me ama Y mi padre me ama, y mi padre me ama Oh, tú nos amas, tú nos amas, y ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios Gracias Señor te damos Gracias Señor te damos, gracias por todo lo que tú estás haciendo Gracias por este tiempo precioso de alabanza y adoración Gracias porque podemos disfrutar de la música creada por ti Gracias te damos porque tu Espíritu Santo nos está ministrando y nos está hablando Gracias por cada familia que en este momento está siendo visitada en su hogar Gracias te damos Señor, gracias por cada milagro manifestado Gracias por cada una de las personas que testifican y hacen público en este tiempo de las cosas que tú estás haciendo Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Si estuviéramos en nuestro local estaríamos dando un fuerte aplauso Y por qué no darlo ahora, dale un fuerte aplauso ahí a nuestro Señor Jesús Bendice, alaba y exalta su nombre Gloria a ti Señor Muy bien, generación sin límite Es la revelación de la palabra que viene en este tiempo hacia nuestras vidas Que nos abraza y que nos ayuda a continuar hacia adelante Es por eso que cada día amamos más la palabra Amamos la palabra cuando la leemos, aprendemos a amarla cada vez más Porque hay una revelación de la palabra que en este tiempo viene hacia nuestras vidas Y mientras nos preparamos para ofrendar y diezmar en este momento Quiero presentarte a aquellas personas anónimas Anónimas quizás para ustedes Pero han estado trabajando tanto, tanto durante todo este tiempo Tantas noches sin dormir Tantas horas invertidas Ahí para que podamos disfrutar de estos cultos virtuales Y de cada una de las cosas que hacemos a través del Facebook Live A través de nuestro canal de YouTube Y bueno, todo lo que usted pueda ver Toda la edición de revistas, carteles Bueno, todo lo que te puedas imaginar que has visto durante todo este tiempo Yo quiero presentarte a estos héroes que han estado detrás de cámara Trabajando incansablemente para que nosotros podamos ser tan bendecidos Y seguramente Dios les va a bendecir mucho más abundantemente a ellos Con todo lo que han hecho, con todo lo que han servido Y con todo lo que se han vaciado durante todo este tiempo Así que les presento a estos héroes Hola Amada Iglesia Betel Pues estamos aquí una vez más Pues para explicaros un poquito del trabajo que se hace en redes y en multimedia Para cada vez que podemos ver un directo, un video grabado Son muchas de las personas que estamos trabajando detrás de la cámara, ¿verdad? Y mi trabajo consiste un poco en regir, en hacer de regidora ¿Y en qué consiste ese trabajo? Pues consiste en decirle a cada persona cuándo es su tiempo Cuándo tiene que entrar Cuándo le toca una oración o cuándo está saliendo en pantalla Y también, ¿verdad? Cuando hay problemas de sonido O cuando hay alguna desconexión o algo que se pierde Pues tratar de comunicarlo para resolverlo de la manera más rápida posible No había hecho este trabajo nunca Es algo que, bueno, surgió la necesidad Y simplemente dije, aquí estoy Yo te animo a que puedas adaptarte también Porque Dios no llama a personas capacitadas Dios capacita a los que son llamados Te animo a que te pongas a servir al Señor Y que como esta vez en redes hemos estado sirviendo Que tú también puedas coger tu área Porque Dios te va a capacitar Dios te bendiga Iglesia Betel Hola querida Iglesia Betel Yo soy Lusa He estado sirviendo en el Ministerio de Redes Sociales Durante este tiempo de pandemia He estado ayudando en el área de las publicaciones Y simplemente quiero mandarte un saludo Y darte las gracias por estar allí conectado A nuestra Iglesia Virtual Que Dios te bendiga Hasta luego Hola Iglesia Betel Soy Samuel, técnico de sonido de iluminación Y un placer haber servido en todo este tiempo Y gracias por la paciencia que habéis estado teniendo Sobre todo en estos días de confinamiento Y con muchísimas ganas de poder volver a reunirnos todos juntos Y a disfrutar de nuevo de los Cultos Unidos Así que muchas gracias por todo Y saludos y bendiciones Bendiciones amada Iglesia Qué gusto poderos saludaros desde aquí Mi nombre es Jorge Y sirvo en el área de diseño gráfico Junto con otros chicos Diseñamos todas las piezas gráficas Que salen semana a semana Como el programa, eventos especiales Y también ayuda mucho en el área de edición de vídeo Es un gusto poder servir al Señor Y sobre todo para la extensión del Reino de Dios Que Dios os bendiga Hola, soy Ihan Nevia Y actualmente estoy sirviendo en el área de diseño gráfico De onda expansiva Lo que es creando la imagen de los eventos Y de las actividades Que como Ministerio de Jóvenes realizamos Y también estoy en el equipo de arte Que es el equipo creativo Junto con más expansivos Hola a todos, bendiciones Mi nombre es John Soy una de las personas que he estado colaborando Durante toda esta situación Detrás de las cámaras Ayudando, apoyando, sirviendo En lo máximo que he podido Hola familia Betel Soy Cristina Soy de Almazán Y estoy ayudando con el diseño De los carteles de la iglesia Está siendo un tiempo de bendición para mi vida Y también espero que lo esté siendo para vosotros Besos Bendiciones iglesia Quería mandarle un saludo Y decir que ha sido una bendición Y un privilegio Poder servir para que llegue la palabra de Dios A través de estos cultos online Dios os bendiga Y nos vemos pronto Hola, quiero aprovechar la oportunidad Para reconocer el trabajo De todos los hermanos Que siempre están detrás de En los ordenadores En el sonido En los cultos especiales Tomando fotografías Y que pues por alguna razón Hoy no están en este video Les voy a enseñar unas fotografías De cuando todo esto arrancó Daba miedo ver la iglesia desocupada Pero el Señor Nos protegió El Señor nos guardó Estamos bien Y sirviéndole a Él con excelencia Abacú 2.14 Es el versículo que está en mi corazón Y que me mueve A servirle al Señor Muchas gracias A ti Y a todos los que cuentan Con nuestro trabajo Porque de esta manera Nosotros podemos dar Al Señor De lo que Él nos da Somos un equipo Somos varios Somos muchos Los que estamos sirviendo al Señor Dentro de nuestras capacidades Y dentro de nuestras posibilidades Lo estamos haciendo Con mucho amor Y con excelencia Dina Luz Garzón Directora de Arte Y soy la mamá del Juanchis Y durante todos estos días Estamos disfrutando De las misiones Estamos yendo a diferentes partes del mundo De una manera virtual Pero la semana anterior Nuestra misión Era nuestra tierra Predicar el Evangelio E intentar ayudar Donde había más necesidades Así que ahora Te invito a que juntos Podamos disfrutar De un pequeño resumen De lo que fue Pentecostés Y de lo que fueron Tus donaciones Y tus muestras De generosidad Que Dios te bendiga Disfrútalo Mi vergüenza Me sepultó Yo buscaba Un salvador Más tu perdón Siento que Dios quiere hacer cosas A puerta cerrada En este tiempo, iglesia Dale la oportunidad a Jesús De cambiar tu vida De cambiar tu realidad Fíjate los ojos en Jesús Él es tu esperanza Él es tu salvador Fíjese que cuando nació Los ángeles desde el cielo Proclamaron Paz en la tierra Y buena voluntad De Dios Para todos los hombres Para ti Volvemos a llamar Tu atención Este pentecostés No será un evento más Es un mover del espíritu Donde la iglesia Unánime se ha juntado Para volver los ojos Otra vez al Rey de Gloria Por este pentecostés Este pentecostés que ha sido El más solidario De lo que hemos tenido Con vuestro apoyo En las bolsas de comida Con vuestra ofrenda Gracias por el apoyo Al Centro Visión Que habéis sido De una tremenda bendición Y de un tremendo impacto Gracias No termina aquí Y es tu gracia La que Me salvó Más tu perdón A mi me libre Que bendición Todo lo que acabamos de ver Que bendición Aquellas personas Que pudieron Ser beneficiadas A través de cada una De vuestras donaciones Gracias A todos ustedes Por lo que hemos podido hacer Durante estos días Y por cada uno De vuestro apoyo ¿Qué te parece Si ofrendamos Y diezmamos A nuestro Señor? Ahí donde estás En casa Prepárate Si estás con tu familia Prepara con tu familia Tu ofrenda Tu diezmo Enséñale a tus hijos La importancia Que hay En dar ¿Qué te parece Si honramos al Señor? ¿Cómo hago Para honrar al Señor? Dice el Salmos Capítulo 96 Versículo 8 Dad al Señor La honra de vida A su nombre ¿Cómo hago Para dar honra Al Señor? Y luego dice el escritor Traed ofrendas Y venid A sus atrios ¿Cómo honro Al Señor? Bueno A través De nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Le estamos honrando Así que yo te invito A que juntos Podamos Ofrendar Y diezmar Y hacerlo Con gozo Y alegría Sabiendo Que lo que estamos Haciendo Es honrar A Dios Aquí a través De la pantalla Me imagino Que ya te lo conocerás A nuestro número De cuenta bancario O bien Puedes acercarte A nuestras oficinas O ponte en contacto Con tu pastor De iglesia local Vamos a orar Y vamos a darle Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da De poder Estar ofrendando Y poder estar dando Porque si hoy Tenemos para dar Es porque Él nos dio primero A nosotros Señor Te damos Gracias Gracias Por cada uno De mis hermanos Por la fidelidad De cada uno Primeramente a ti Y a la iglesia Señor Yo te ruego Que tú Multipliques Todo lo que están Dando en este tiempo Para la gloria De tu santo nombre Te lo traemos Y te lo ofrendamos A ti Señor Porque queremos Honrarte Y bendecirte En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Ofrendamos Y diezmamos Con gozo Y alegría Y cantamos A nuestro Señor Jesucristo Todas las naciones Alaban al Señor Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente de toda lengua Y nación De generación A generación Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy En el Señor Te adoramos Hoy Aleluya 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 Te adoramos Hoy Eres Señor Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Lord You are good And Your mercy Endureth forever 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 Lord You are good And Your mercy Endureth forever 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 People from Every nation And time From generation To generation We worship We worship We Worship Alleluya Alleluya We Worship You For who You Are ¡Suscríbete al canal! 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 palabra. ¿Qué ganas tengo de recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas en este tiempo? Es un privilegio para mí poder presentar al pastor David Monduy que el año pasado nos estuvo visitando aquí en nuestra iglesia Betel. Aprovechamos para enviarle un abrazo virtual y recibimos lo que Dios ha puesto en su corazón. Seguramente saldremos de aquí con más carga misionera. Así que disfruta todo lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo a nuestras vidas. Pastor David, adelante. Mi nombre es David Monduy y quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me están dando de compartir con ustedes en esta tarde de misiones, en esta semana misionera, en este día donde ustedes están cerrando un capítulo más, un año más de una actividad misionera impresionante. Amo mucho lo que hace la iglesia Betel y amo mucho a sus pastores, a sus hermanos Romo y su esposa, a sus hijas, a todo el liderazgo de la iglesia. El año pasado tuve la oportunidad de estar con ustedes y la verdad que fue una experiencia única, una experiencia tremenda. Aprendí mucho con ustedes y me sentí muy amado, muy acogido. Creo que se hicieron lazos de amor, lazos de amistad eternos y agradezco muchísimo que durante este año un grupo de ustedes se ha alistado para ir a hacer un viaje misionero a la selva amazónica. Y tristemente por todo este asunto del virus, pues no se concretó el viaje inicialmente, pero el corazón está tan listo y tan deseoso de hacerlo que nosotros juntos estamos trabajando y entrenando al equipo para que puedan llegar pronto y causar un impacto para el Evangelio y para el Reino de Dios en las aldeas de la selva amazónica donde van a ir. Así que estoy muy contento con que me han dado la oportunidad de compartir con ustedes en este día acerca de por qué damos a misiones. Yo fui testigo de un evento increíble donde se levantaron miles de euros para todo el proyecto Misionero del Año y yo soy testigo de la generosidad de esta iglesia. Yo soy testigo del corazón amplio de esta iglesia y creo que el Señor también lo es. Pero al hablarle a toda la iglesia a Betel, a más de mil personas que están unidas en todo ese sistema, sería bueno recordarles algunos principios de la Palabra de Dios. Seguro que lo saben, pero es para inspirarles más, para animarles más, para darles más fuerzas. Y cada vez que pienso en ustedes, pienso en esas iglesias que el Señor ha despertado para hacer continuar su obra y llevarla más allá. Ustedes, los que sean inmigrantes, no están en España solo escapando de la pobreza en su país. Están allí porque Dios tiene un propósito en su reino a través de ustedes y les llevó para que ustedes sean parte de lo que Él está haciendo en el mundo. No solo para que sobrevivan o para que vivan un poco mejor que los que vivían en sus países, sino para honrar su nombre y para llevar la semilla que ha colocado en su corazón y que dé fruto a ciento por uno en otros lugares. Y a ustedes, nuestros hermanos españoles, Dios tiene propósitos grandes, siempre los tuvo. Así que juntos, como cuerpo de Cristo, todos sin diferencia ninguna, aceptamos el reto de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Aceptamos el reto de que la iglesia no es la conglomeración de personas el domingo en un espacio cerrado. La iglesia es ese cuerpo vivo, dinámico, lleno del Espíritu Santo, de discípulos comprometidos con ser como Cristo y cumplir su misión hasta lo último de la tierra. Así que me encantaría que puedan abrir sus Biblias conmigo en una carta de Pablo a la iglesia de los filipenses, donde él habla algunos principios de las ofrendas misioneras, de cómo el dinero que se había colectado para él como misionero y para el trabajo que él estaba haciendo era tan importante en el área espiritual, era muy importante también en la relación entre ellos, pero era muy importante también en el avance del reino de Dios. Así que si quieren, acompáñenme conmigo en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Mientras usted lo busca, quiero hacer una alegoría, quiero hacer una ilustración en estas palabras acerca de cuando damos a misiones, hay un depósito que se hace en nuestra cuenta en el cielo. Es posible que en España muchos de ustedes tengan depósitos directos en el banco, otros van y depositan su cheque en el banco. Lo que sí es cierto es que todos tenemos la capacidad de tener una cuenta bancaria donde se deposita dinero. Algunos empleadores lo depositan directamente y otros se lo dan usted en la mano, pero al final el dinero para en nuestra cuenta y podemos hacer transferencias y se puede también obtener intereses. Si la cuenta es de ahorro, probablemente se puedan adquirir intereses por esos depósitos que se hacen. Pues cada ofrenda misionera es un depósito no en tu cuenta bancaria, sino en la cuenta que tienes en el cielo, donde un día el Señor dice que traerá a sus hijos frente y recompensará a cada uno según su obra. Qué lindo cuando descubras que lo que hiciste es por amor en esta tierra, que lo que hiciste es desinteresadamente, que lo que hiciste es por amor a la obra de Dios está adquiriendo intereses en el cielo. Está siendo depositado en el cielo y que cuando llegues veas al Señor entregarte toda esa cuenta con los intereses y con toda su bendición y entonces disfrutaremos más de esa semilla que lo que íbamos a disfrutar en la tierra del dinero que dimos a Dios. ¿Por qué damos a misiones? Porque dar a misiones es dar a Dios, es dar al propósito de Dios y porque Dios los tiene tanto en cuenta que un día nosotros seremos bendecidos y recompensados eternamente y ampliamente abundantemente por lo que estamos sembrando en la misión el día de hoy. Así que Filipenses 4 a partir del versículo 10 dice grande ha sido mi gozo en el señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro la disposición la tenían pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, escuche bien, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación y bien saben ustedes hermanos filipenses que al principio de la predicación del evangelio. Cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir sino sólo ustedes. Incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Pafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que todos estamos familiarizados con esto que está ocurriendo. Está Pablo en Filipos. Ahora está preso y está necesitado. Es un misionero que ha dado la vida por el evangelio. Ha predicado en todo Asia. Está metiéndose en Europa y llevando el evangelio a través de muchos sufrimientos. Mientras la iglesia que iba plantando iba quedando en cada ciudad y él esperaba que ellos cuidaran de él y le ayudaran. No porque Pablo era este tipo de personas que no hacía nada por sustentarse. Todos conocemos que Pablo trabajaba con sus manos, que hacía tienda, que las vendía, que evitaba ser gravoso a la iglesia. Pero aún así, por más que lo evitara, tenía necesidades. Por más que lo evitara, la obra de Dios debía continuar. Y eso era el llamado de Jesús a toda la iglesia, no solo a Pablo. No era solo responsabilidad de Pablo sostener la misión. Pablo era el predicador. La iglesia tenía que ser la sustentadora, la proveedora. Así que mientras Pablo predicaba, esta iglesia de Filipos había estado enviando ofrendas una y otra vez y a cada lugar. Y me imagino que se enteraba, Pablo se va a Tesalónica, le mandamos una ofrenda. Pablo se va a Macedonia, le mandamos una ofrenda para ayudarle con los costos de transportación, de vida, de asentamiento. La iglesia entendía que el llamado no era solo de Pablo. Pablo era el predicador, pero el llamado de Jesús era a toda la iglesia de extender el reino de Dios. Así que cuando damos a misiones, y aquí estamos respondiendo por qué damos a misiones. Damos a misiones porque tenemos un llamado. Damos a misiones porque entendemos la responsabilidad de la iglesia de que Jesús llegue a donde no ha llegado y de que la gente sea salva y que la gente conozca a Cristo a través de aquellos a los cuales Jesús también ha llamado para ir delante de nosotros y para ir llevando el Evangelio. Pero en esta ocasión Pablo queda preso. En esta ocasión las prisiones romanas en toda esta región exigía que los familiares o los amigos eran quienes sostenían a los presos. Las prisiones romanas no proveían para sus presos. Así que si nadie cuidaba de ti, tú morías. Morías sin comida, morías sin abrigo, morías sin nada. Y es por eso que Pablo agradece tanto que al fin ustedes han revivido su cuidado por mí. Ese cuidado que les faltó por un tiempo, que tuvieron una vez, pero al fin. Esa frase al fin está dejándonos ver como que por un tiempo ellos se olvidaron. Como que lo que habían aprendido y habían hecho, ahora lo descuidaron. Ahora se les pasó. Ahora se desentretuvieron y Pablo quedó abandonado, triste, solo, pero todavía con la esperanza de que el pueblo de Dios se reactivaría algún día. Y eso es lo que está pasando en Sarabosa. Es posible que muchos de los que en un tiempo participaron apasionadamente, ahora se descuidaron. Vino el virus y algunos dijeron, tengo que guardar lo poquito que tengo porque no sé cuándo esto va a salir otra vez. Mi hermano, hay que tener confianza y fe. Un acto de fe es una ofrenda que dice yo tengo lo básico, pero hay otros que no tienen ni eso. Hay otros que han dado su vida por el Evangelio y no pueden trabajar en los países donde están. Sabías tú que hay muchos misioneros, la mayoría de ellos, que han ido a los países bajo visas que no les permiten trabajar en el país. De lo contrario lo harían. Pero es la única manera que han podido entrar para llevar el Evangelio. Y muchos de nosotros sí tenemos la posibilidad de trabajar. Quizás nos podemos apretar en algo por tal de que ellos sobrevivan. Si los misioneros sobreviven, la palabra de Dios está viva en esos lugares. Por tanto, no le temas al virus, no le temas a la realidad que vivimos hoy en día. No acumules para mañana. Hoy es un día de soltar. ¿Por qué damos a misiones? Porque podemos trabajar, porque Dios nos ha dado salud, porque nos ha dado fuerza y porque Él espera que mantengamos con perseverancia el cuidado de aquellos que están llevando la antorcha de la fe. Por tanto, anímate, no pierdas tu fe. Si Dios te proveyó hasta hoy, te seguirá proveyendo. Si Dios lo ha hecho hasta hoy, más aún glorificará su nombre en ti. Cuando veas que de tu pobreza, de tu necesidad, en el medio de los momentos más difíciles, todavía extiendes tu mano y dices esto no es para una persona. Esto no es para que alguien se compre un carro. Esto no es para que alguien viva mejor. No, esto es para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Por qué damos a misiones? Porque la palabra de Dios necesita seguir extendiéndose más aún en los momentos de crisis. Así que cuando damos a misiones, nuestra cuenta en el cielo crece, sobre todo cuando atendemos a la necesidad de los siervos de Dios. Empieza a pensar en esto. Atender a la necesidad de los siervos de Dios es atender a Dios mismo y a la necesidad del reino de Dios. Dice Pablo en el verso 10 que él sabía que ellos tenían la disposición, pero que le faltaba la oportunidad. Como que él sabía que los corazones de ellos querían, pero no encontraban el momento, la persona. Y yo sé que hoy es una oportunidad linda donde tú puedes tener no solo disposición, sino también puedes hacer real el deseo de tu corazón de dar a misiones. Pablo aclara algunos principios importantes. Dice, no, no, no lo digo porque tenga escasez. Miren esto que bonito. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Me parece ver a un Pablo ya tan maduro espiritualmente. Un hombre que es capaz de contentarse. Dice, yo, yo he sabido contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque yo estoy empobrecido y mal, porque al final del día ya aprendí a ser pobre. Hermanos, Pablo era rico. Pablo era un hombre encumbrado en su cultura, en su lugar, en Judea. Era un hombre que le iba bien. Había estudiado con los mejores profesores. Era un hombre con mucha honra que obtuvo autorización del Sanedrín para perseguir cristianos. Era un hombre con estima, con cierta gloria en su cultura. O sea, que no sabía vivir con escasez. Pero dice, ya yo he aprendido. Yo he aprendido. El Señor me ha permitido pasar por momentos tan difíciles en mi vida que ya he aprendido a vivir con escasez. Ya yo sé lo que es vivir con abundancia y vivir con escasez. Ya yo sé lo que es tener todo y no tener nada. Lo que es tener hambre y lo que es estar saciado. Y en ese contexto fue que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si traducimos esta declaración de Pablo que dice, mis hermanos, a este punto de mi vida, ya yo estoy contento con la vida que tengo. Ya yo estoy feliz con la oportunidad que Dios me ha dado de vivir para él en abundancia, en escasez, en hambre. O sea, cuando estoy saciado. O sea, yo no estoy ahora mismo criticando. Yo no estoy ahora mismo amargado. Yo no estoy ahora mismo sufriendo el hecho de que la iglesia me abandonó. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos más difíciles, Cristo es todo lo que necesito. Cristo me fortalece. Sin embargo. Y esa frase, sin embargo. O sea, aunque ya esto no tiene que ver conmigo, aunque yo no me lo tomo personal, aunque este olvido de ustedes yo no me lo voy a tomar personal, muy bien han hecho ustedes. Muy bien, muy bien. Les da un aplauso en retomar su cuidado de mí. Han hecho muy bien ustedes en volver a activarse y volver a estar presentes en la necesidad de los siervos de Dios. Y si lo hicieron siempre, síganlo haciendo. Nuestra cuenta en el cielo crece cuando perseverantemente nosotros atendemos a las necesidades de los siervos de Dios, de aquellos misioneros que llevaron el Evangelio al mundo. Por eso es que Pablo les recuerda todo lo que ellos habían hecho. Les agradece todo lo que ellos habían hecho y les anima a que sigan haciéndolo, que no paren de hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente esto es un asunto espiritual. Que dice Pablo, yo no estoy buscando dádivas de ustedes. Dice, su cuenta en el cielo va a crecer cuando ustedes entiendan que esto es un asunto espiritual. Que esto no es matarle el hambre a Pablo. Que esto no es un proyecto de Pablo. Esto es un proyecto del Espíritu Santo. Por tanto, los que lo entienden se suman a invertir en la obra de Dios. Y Pablo que dice rápido, yo no estoy buscando dádivas de ustedes. En otras palabras, no les estoy sacando el dinero. No me estoy haciendo el pobre. No me estoy haciendo el sufrido para que ustedes me manden más. Sino que lo que busco es que aumente la cuenta de ustedes. Que dice, yo al final sea que viva o que muera. En otra ocasión dijo, por vida o por muerte, Cristo glorificado. Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Que dice Pablo, me da igual. Si yo me muero en esta celda, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya yo estoy en Cristo. Yo tengo la eternidad. Yo quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si quedo en la tierra es por causa de ustedes y por causa del Evangelio. Así que a ustedes les conviene que yo me quede. Por tanto, sigan apoyando y sigan ayudando. Porque si yo me quedo aquí, más gente sigue conociendo a Cristo. El Evangelio continúa. O sea, esto es un tema espiritual. Esto es un tema misional. Esto no es un tema personal. Filipenses no le están mandando dinero a Pablo. Iglesia de Zaragoza, usted no está mandando dinero a un nombre, a una persona. Usted está mandando dinero al reino de Dios para que el reino de Dios siga creciendo y estableciéndose. Por tanto, hay que entenderlo en un contexto espiritual. No es una meta de los pastores romo alcanzar cierta cantidad de plata para hacer otro proyecto. En el corazón de los pastores romo, en el corazón de la iglesia Betel y en el corazón del Señor está que el Evangelio siga creciendo, que continúe salvando vidas. Esto es un tema espiritual. El Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Entonces regresará Jesús. Aquellos que aman a Jesús y que aman su venida siguen invirtiendo en su obra, invirtiendo en su reino porque queremos ver a Jesús cara a cara y porque queremos que millones de todo pueblo, tribu, lengua y nación estemos juntos ante el trono adorando al gran cordero. Así que anímate a entender que cada euro, cada, cada, cada ofrenda que haces está yendo directamente al reino de Dios y acumulando intereses en tu cuenta en el banco del cielo. Y es ahí cuando Pablo dice este depósito que ustedes están haciendo. Yo quiero que crezca. Cuando ustedes envían esta ofrenda, crece su depósito en el cielo, crece su depósito, dice frutos que abunden en vuestra cuenta. Cuando yo empiezo a pensar en eso, digo wow, hay otros textos bíblicos que me vienen a la mente, como el de Mateo 19, 29, que dice que cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras recibirá cien veces más y también heredará la vida eterna. Cualquiera que deje todo lo que anhela más, un gran sueño por el cual emigró. Diga esto no es tan importante. Cualquiera que deje todo eso por causa de mi nombre. Escucha por causa de mi nombre, no por otra cosa. Si por mí dejan, abandonan esos sueños de riqueza, de grandeza, de prosperidad y se dedican a servir a Dios, dice recibirá cien veces más. ¿Qué clase de intereses? No hay banco que pague cien veces lo que tú inviertes, pero el banco en el cielo así es y también la vida eterna. Luego en Malaquías 3, 10, ustedes conocen ya este texto de los diezmos. Yo no quiero hablar de diezmos, pero solo quiero que vean cómo el Señor recibe esos diezmos. Dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si yo no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, nuestros diezmos al templo, cuando nos proponemos extender el reino de Dios a través de nuestra finanza, el Señor dice, pruébenme y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que abunde. O sea, no esperes estar más bendecido para dar. Da de lo que Dios te ha dado y verás la bendición en abundancia y tu corazón estará listo entonces para dar más. Y mientras más Dios te dé, te convertirás en un canal que recibe y da, recibe y da, porque ya aprendió que la bendición de Dios es para su reino y para su obra. Qué lindo saber que nosotros hemos sido llamados a esto. Y miren, hay muchas maneras, hay muchos proyectos. En las misiones estamos llenos de cosas que se pueden hacer y usted tiene misiones allí en Zaragoza. Usted tiene misiones en toda España. La Biblia enseña que el Señor nos llamó a llevar el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Las misiones no se trata solamente de mandar dinero para que otro vaya. Muchas veces Dios va a poner en tu corazón empezar tú mismo a llevar el Evangelio y a financiar ese proyecto y a crear proyectos donde dedicas parte de tu negocio y de tus ingresos para el ministerio y para la obra. Yo creo que es momento de pensar en misiones como una cosa tan grande, que lo mismo ayuda al pobre, que ayuda al niño, que ayuda al anciano, que levante iglesias en lugares inhóspitos, que mete misioneros en lo último de la tierra. Hay un depósito directo en nuestra cuenta celestial cada vez que das al pobre sin recibir nada a cambio. Recuerda lo que dice Mateo 6, 4. Así tu limosna será en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuando das al pobre y nadie se da cuenta, ahí tú estás metiendo dinero a la cuenta del cielo. También cuando oras con sinceridad por los demás. El mismo capítulo 6 dice que cuando ores entra en tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Los misioneros necesitan oración también. Damos a misiones, pero no solo damos dinero, damos interés, damos corazón, damos oración. Le respaldamos en oración. Empieza a pensar que cada obra de servicio, y esto es lo que misioneros hacen, servir a la gente. Cada vez que sirves a alguna persona sencilla, allí también hay recompensa. En Mateo 10, 42, de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Luego, 1 Corintios capítulo 9, versículo 17, dice que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. En otras palabras, lo hagas bien o lo hagas mal, la misión de la iglesia existe. Pero si lo hago con alegría, si entiendo lo que estoy haciendo, y yo me lanzo a dar a Dios con alegría, lo que va a pasar es que el Señor también va a recompensar. Voy a recibir recompensa. Así que el último texto que le leo está en Colosenses capítulo 3, versículo 24, donde dice porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa porque ustedes sirven a Cristo Jesús. En otras palabras, o sea, mientras tú te sientas y sepas y tengas conciencia que estás sirviendo a Cristo, dice la Biblia que el Señor te dará la herencia como recompensa. ¿Al servicio de quién estás? No estás al servicio de un hombre, de una persona, de un programa, de un proyecto. Estás al servicio del Rey de Reyes. Estás al servicio de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, tanto los pastores, los misioneros, los miembros de la iglesia, los líderes, el último que llegó a la iglesia y se comprometió con Cristo, todos somos discípulos de Cristo. Todos somos siervos de Cristo. Así que nosotros también damos, nosotros también ofrendamos. Créanme, hermanos, desde mi familia, yo estoy seguro que la familia de sus pastores, también todos damos, todos nos comprometemos porque a este punto los títulos no valen. A este punto, digamos, las estructuras esclesiásticas no valen. Lo que vale es el corazón de gente que ama a Dios, que ama su reino y ama su obra. ¿Por qué doy a misiones? ¿Por qué lo hago? Porque Cristo se dio por mí. Porque Dios dio a su Hijo para morir por mí. Porque Cristo abandonó todo lo que tenía para tratar de salvar a la mayoría del mundo. Y a algunos le rechacen, millones le hemos recibido y nos hemos beneficiado. Él nos dio el ejemplo dándose a sí mismo, no reteniendo nada. Y luego vemos que los discípulos hicieron lo mismo. Unos dejaron sus barcas, otros dejaron la mesa de los impuestos, otros dejaron su familia y salieron predicando el Evangelio. Y qué bonito ver cómo la iglesia de ese tiempo, los convertidos lo entendieron y fueron donando y dando y sosteniendo a sus apóstoles que salían a predicar el Evangelio. Hoy en día nosotros estamos aquí porque otras iglesias también sostuvieron a los que trajeron el Evangelio. Y ahora nos toca a nosotros contribuir con completar la obra de Dios a esas más de 6.000 etnias que todavía no han escuchado de Jesucristo. Sabías tú que para que el Evangelio llegue al final de la tierra todavía hay que ir a lugares donde nadie ha podido entrar y necesitamos apoyar que eso suceda. La iglesia Betel en Zaragoza está comprometida con el reino de Dios y con la misión de Dios en el mundo y tú eres parte de eso. Recuerda lo que dice tu camiseta. No sin ti, misiones eres tú. Recuerda eso. Ahí tengo mi camiseta. Quería haberme la puesto hoy. No sin ti, misiones eres tú. Tú eres la misión de Dios. Tú eres el encargado de que el Evangelio continúe adelante. Recuerda esto. No es un proyecto personal. No es un programa eclesial. Es un proyecto de Dios. Es un programa del cielo. Que tu iglesia Betel ha abrazado con amor, con responsabilidad y a ustedes le toca, unidos, expandir el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué damos a misiones? Porque Dios nos llamó a hacerlo. Porque el Evangelio lo necesita. Y porque cada vez que lo hacemos, estamos acumulando un depósito en nuestra cuenta celestial. Ese depósito que sí nos interesa. Donde la polía y el orín no pueden corromper. Donde ladrones no minan ni hurtan. Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. ¿Qué prefieres? Hacer tesoros en la tierra, donde se pueden acabar en un día. O prefieres hacer tesoros en el cielo, donde nadie lo podrá quitar de ti. Y todo lo que siembras en misiones, lo recogerás en la eternidad. Él ha prometido herencia, vida eterna, recompensa, bendición y fruto que abunde en nuestra cuenta cuando damos a misiones. Así que anímate iglesia, únete con tus pastores y líderes y juntos sigan conquistando el mundo para Cristo. Y sigan empujando la obra de Dios. Da a misiones con gozo y con alegría. Y Dios también dará todo lo que ha prometido para aquellos que lo hacen. Permítanme hacer una oración por ustedes. Padre, te agradezco mucho por la iglesia Betel. Te doy muchas gracias por sus líderes y pastores. Y por esta oportunidad linda que tú les estás dando. De poder sembrar en tu obra. De poder extender tu reino y extender tu obra. Yo oro para que tú abras nuevos horizontes para ellos. Para que tú los conectes con misioneros que están llegando donde las etnias que no han escuchado están ubicadas. Yo quiero pedirte que Betel pueda meterse en lo más recóndito de las naciones. Y que allí tú les uses para llevar el evangelio. Y que esos miles de euros que recaudan cada año sean semillas de salvación en miles de almas salvadas. En miles de personas comprometidas con el evangelio. Y que en esos lugares donde hoy se adora un palo, a una piedra, donde hoy se adora un espíritu. Mañana Betel puede dar gracias porque ahora se adora al Dios Todopoderoso. Al único y verdadero Dios. Eso queremos. Que la creación regrese a adorar a su creador. Y queremos que cuando tú regreses haya gente de todo el pueblo. Sin excepción de ninguno. De toda tribu sin excepción de ninguna. De toda lengua sin excepción de ninguna. Y de toda nación. Postrados ante el trono. Adorando santo, santo, santo. Al Dios Todopoderoso. Señor úsanos como iglesia. Y permite que este año sea un año milagroso. Donde en medio de la pandemia. La iglesia todavía se une. Para empujar la obra de Dios. Más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras posibilidades reales. Pero en fe. Contando con lo que tú has prometido. Y Señor contando también con el amor que te tenemos. Y que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias otra vez. Mis hermanos de la iglesia. Les amo mucho. Creo que se ha quedado un lazo de amor entre nosotros. Que al menos de mi parte no se romperá nunca. Les amo como si fuera mi propia iglesia. Y les agradezco mucho por esta oportunidad linda que me dan de compartir con ustedes. Que tengan una linda conferencia. Un lindo final. Y que el Señor les permita vencer todos los obstáculos para seguir adelante en la misión de Dios. Recuerda. No sin ti. Misiones eres tú. Gracias Pastor David por esta palabra. Por este mensaje. Que una vez más nos recuerda que el mayor donante y el gran donante de la historia es el Dios que ha enviado a su Hijo Jesús para que nadie se pierda. Es la mayor ofrenda que se pueda dar en toda la historia de la humanidad. Por eso, querida vida, te invito en este momento. Abre tu corazón. No esperes más. Recíbele como Salvador y Señor de tu vida. Pídele perdón por tus pecados. ¿Te parece que lo hagamos en este momento ahí donde estás? Desde casa o cualquier otro lugar. Te pido en este momento que abras tu corazón y que digas estas palabras conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo Jesús que tú distes tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y ahora acepto la salvación y el perdón de pecados que me das. Gracias Jesús. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto me alegro por lo que acabas de hacer. Es la mejor decisión que has tomado en tu vida. Te lo puedo asegurar. Y es posible que algunos ya lo hubiesen hecho en otro momento. Pero que ahora os encontráis lejos del Señor. Reconcíliate con Dios. Te invito que lo puedas hacer en este momento. Ven a Jesús. Te está esperando. Señor, te pido perdón por mi lejanía. Y tomo la decisión de no alejarme nunca más. Gracias por tu perdón. Gracias Señor porque me recibes y me aceptas, me perdonas y me restauras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos. Esto es algo extraordinario. En este primer domingo del mes de junio. En este tiempo que estamos con la convención misionera. Ya ha llegado el momento. Este es el momento para entregar nuestra ofrenda de misiones. Por la que hemos estado orando desde el mes de enero. Por la que hemos estado pidiendo al Señor la dirección. No la ofrenda que quiero dar, sino la ofrenda que Dios quiere que demos. Así que, bueno, listos. Tenemos nuestro sobre. Si es así, bien, esta es la oportunidad. Si tú pudiste tener, a pesar de las circunstancias de esta pandemia, has podido tener el sobre en tu mano, pues ya tienes tu ofrenda. Bien, si no, recuerda también que está apareciendo el número de cuenta de misiones. Para que todas las misiones puedan ser predicadas y llevadas a cabo. Que se pueda accionar, como hemos determinado, ir adelante, ir y predicar el Evangelio. Esta es la realidad. Que todos nuestros misioneros que han salido puedan seguir trabajando confiadamente. Que la iglesia en España, la iglesia Betel, está orando las rodillas. Están siendo también las manos de los que dan. Y también vamos a ser los pies porque los vamos a ir a acompañar en estos viajes misioneros que se avecinan. En cuanto se puedan abrir las fronteras y podamos hacer estos viajes comprometidos. Entonces, recuerda, tienes ya, vamos a orar en este momento con tu sobre en la mano. También el número de cuenta, perfecto. O pudiera ser también que quieres hacer la promesa de fe. Recuerda que llevamos meses orando por ello. Pero te pido que, por favor, si vas a hacer promesa de fe, que vas a rellenar. Te pido que entonces puedas comprometerte que antes del 31 de diciembre vamos a entregar nuestra ofrenda, nuestra promesa de fe. Hay que recordar que, ¿cómo puedo hacerlo? A través de la cuenta, ¿verdad? O también puedes hacerlo porque cuando llegues a la congregación puedes entregar, llevar allí tu sobre. O durante estos días en la oficina, o en Benjamín Franking, o en la central, o en las distintas congregaciones. ¿Verdad? Tanto en Euskadi como en otros lugares tú puedes hacerlo. Muy bien, ¿listos para orar? ¿Listos? Porque vamos a orar un momentito y después de esta oración vamos a pasar para entregar ya nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque cuando tú nos pides es que lo quieres multiplicar. ¡Qué privilegio, qué bendición poder ser parte de las misiones! Gracias, Señor, que tú nos has dicho, id y predicad el Evangelio y lo estamos haciendo. Gracias, oh Dios, por todos aquellos que han salido. Gracias por esta oportunidad que en medio de esta situación reflejamos que la Iglesia no se detiene, que la Iglesia no se para, que la Iglesia no está centrada en sus necesidades, sino que se proyecta en las que son tus preocupaciones, sabiendo también que nos has alistado, que nos has bendecido, que nos has ayudado. Gracias, Señor, porque estamos pendientes de las necesidades de aquí, de nuestra Jerusalén, de las familias que están necesitadas y seguiremos comunicando de las acciones que vamos a hacer para seguir ayudando en todo ello. Pero, Señor, gracias, porque nos hace ver que es Jerusalén, que es toda Judea, que es Samaria y que es hasta lo último de la Tierra. Y nos recuerdas que la obediencia a ti determina nuestro futuro, la obediencia a Dios determinará nuestro futuro. Oramos, Señor, te doy gracias, porque este es el momento hermoso para poder orar por la ofrenda misionera. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, de ser parte como Iglesia Betel de las misiones. Y, Señor, con toda gratitud, sabiendo que a ti te agrada esta ofrenda, entregamos la ofrenda para las misiones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Así que ahora, mientras está sonando la alabanza, mientras estamos adorando al Señor, entonces tú puedes entregar la ofrenda, ¿vale? Y la depositas de manera que ya sepas que va a llegar, ¿verdad?, allí a la administración para ser entregada a las misiones, o bien lo estás haciendo. Ya úsate en el momentito el tiempo. Mira, veis el número de cuentas, haz la transferencia, hazlo con confianza, hazlo con fe. Gracias, 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 querida Iglesia Betel, porque en medio de estos tiempos, tú sigues siendo fiel. No sin ti, misiones eres tú. Dios, Dios los bendiga. Dios, te abrigo el viento, despierta tu pueblo, despierta tu gente. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, sopla aquí, oh. Dios, fortaleza se rompe, las cadenas se caen. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, sopla aquí, oh. Ven, despierta tu pueblo, ven, despierta tu gente. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, sopla aquí, oh. Fortaleza se rompe, las cadenas se caen. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, sopla aquí, oh. Ven, despierta tu pueblo, ven, despierta tu gente. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, sopla aquí, oh. Fortaleza se rompe, las cadenas se caen. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, oh. Dios, te abrigo el viento, sopla aquí, oh. Oh, tu sopla ahora, oh, tu sopla ahora, Dios de avivamiento. Gracias, Pastor, por esa pasión misionera que nos transmites. Entonces, nosotros aquí estamos con nuestro sobre familiar preparados para esta ofrenda nacional de misiones. Así que nos vamos a disfrutar y a darlo con alegría. Pero antes, quiero orar. Quiero hacer una oración especial por aquellos que están atravesando un momento de enfermedad. En el nombre de Jesús vamos a declarar una palabra de fe y una palabra de autoridad. Así que ahí donde estás, tú que estás en casa, en el trabajo, dondequiera que te encuentres, en un acto de fe, si puedes ponerte tu mano en el lugar donde estás sufriendo una dolencia, o bien puedes acercar tu mano a la pantalla, en el nombre de Jesús de Nazaret, hago una oración especial por ti antes de despedirnos. Y declaro sanidad. No es con mis fuerzas, sino es con tu santo espíritu, Señor. No soy yo, sino que es tu espíritu a través de nuestras vidas. Es tu poder sobrenatural alcanzando las vidas, alcanzando a las almas, llegando a las familias. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que tienen fiebres, ahora en el nombre de Jesús que cese esa fiebre para la gloria de tu santo nombre. Aquellos que están sufriendo dolores en su cuerpo, aquellos que están sufriendo dolores en sus cabezas, dolores en sus ojos, en las cervicales, en la espalda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que tienen problemas en las piernas, en el nombre de Jesús. Declaro el poder y la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida y te declaro libre, libre. En el nombre de Jesús, declaro a esa enfermedad inoperante ahora por el poder de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en tu cuerpo para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén, amén, amén. Celebra la grandeza de Dios, celebra el milagro de Cristo en tu vida. En el nombre de Jesús. Te recuerdo que no nos vamos, no nos estamos despidiendo. Nos cambiamos de red social, nos vamos a nuestro perfil de Facebook, a nuestro IBTL oficial. Acompáñanos aquí debajo. Tienes que solamente pinchar y pasas directamente a nuestro tiempo de cafetería, donde estaremos haciendo más oraciones y pasando un tiempo junto. Dios te bendiga. Gracias porque hemos podido disfrutar juntos de este culto de Misiones Especial 2020. Gloria a Dios. Un abrazo para todos. Nos vemos en la cafetería. Que Dios te bendiga y te guarde. Iglesia Betel, generación sin límite. Buena semana para todos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.